hey que onda amigos como estan? hey que onda que onda? bienvenidos a su canal Javier López Vlogs hey ahi estan viéndome en plena acción me estan preparando para esto como pueden observar ahi ya comenzaron a hacerme un poquito de daño ya que pues duele bastante a la que si quise grabar esto para mostrarles pues para mostrarles el proceso de un tatuaje desde el inicio hasta el final hasta cuando ya esta sano ahi pues estan haciendome pues practicamente trazando todas las lineas ahi ustedes pueden observar de que el chavo pues está ahi está haciendolo muy bien déjame decirle que si duele bastante menos así que amigos si tienen pensado pues hace un tatuaje ahi mismo en esa parte pues piénsalo dos veces ya que pues si duele bastante o pueden intentar con un tatuaje así pequeño una pieza no tan grande como esa porque la verdad ese si dolió bastante bastante ahi estan viendo de que pues casi todas las lineas ya estan trazadas y pues ahi ya se esta divirtiendo y pues mientras yo ahi en ese momento con mucho dolor amigos de verdad ahi una de las partes mas dolorosas por lo que me han comentado algunos que ya se han hecho los tatuajes ahi tambien y pues tambien el artista me dijo ahi dole bastante yo le dije dale yo quiero hacermelo ahi asi que ahi esta no me puedo quejar amigos de verdad no me puedo quejar en ningun momento pues la verdad había pensado antes hacermelo en el brazo o en el antebrazo pero creo que ahi quedo mas que excelente este ya verán mas adelante este ya verán mas adelante el resultado y yo creo que quedo muy bien excelente no me puedo quejar como dije antes excelente trabajo vean ahi cada detalle ahi pueden ver de que pues ha terminado practicamente ya despues de varias horas amigos de verdad que ya no aguantaba el dolor eso de verdad que duele bastante me ardia la piel sentia que me quemaba yo decía que ya nunca mas iba a ser un testuaje ahi pero esto es en el momento que estoy sintiendo dolor que se siente bien feo pero ya despues eso que pasa me entienden ahi pueden ver ya esta todo nítido cada detallito bien bonito y ya verán el proceso de sanación ahi estan observando que me estoy preparando para quitarme ese plastiquito que sirve para que no se infecte el tatuaje ah pues esta bien pegado ahi veo que estoy batallando pero le estoy mostrando para que vean como queda la tinta como que se mancha todo pero despues de lavarse despues de despues de limpiarse muy bien queda bien nítido queda muy bonito aunque pues se nota que la piel ha quedado muy dañada en ese momento esta bien delicada como que no aquí van a ver como queda despues de lavarse ahi mismo estan observando amigos despues de echarme un baño de bañarme queda bien limpio bien bonito se ve mas que todo la calavera se ve bien roja la piel amigos ahi estan observando el proceso de sanación despues de un par de dias ahi estan viendo que se esta cayendo la piel ya se esta mudando como se dice esta mudando la piel esta sanando y claro poniendo siempre la crema para desinflamar y para que sane muy bien ahi estan viendo que pues se ve feo la verdad aunque ya despues se ve bonito bien calidad pues quise hacer este video asi un poquito largo mas detallado de cada de cada parte que estoy mostrando aqui en el video para que tengan una idea amigos los que nunca se han hecho un tatuaje o los que bueno los que estan pensando hacerse uno o se preguntan como es y que parte duele mas y que parte duele mas y todas esas cosas pues en mi experiencia ahi ha sido el lugar donde mas me ha dolido un tatuaje y creo que tambien para muchos ahi siguen viendo amigos de que pues ya esta casi a pocos dias de que quede sano sano y ahi les voy a mostrar ahi ya casi esta sano ahi estan observando de que son partes son muy pocas partes donde no ha sanado muy bien y pues practicamente esta y pues practicamente esta a punto de sanar al 100% a este lado tambien podemos tambien podemos ver de que ya esta sano practicamente ya es tambien es poquito los detallitos que que tienen que sanar ahi ahi ya se puede decir amigos de que el tatuaje esta completamente sano ahi ahora si amigos ahi esta completamente sanito amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse amigos dejen su comentario cualquier duda o pregunta dejenlo ahi en los comentarios y en cuanto pueda yo les contesto gracias por sus likes por sus suscripciones amigos compartanlo de verdad muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la proxima chao chao bye bye chau